Don Rubete saca de portería para Don Sergiete, que cambia el juego a la otra banda donde está Astarot77 que avanza, regatea a uno y pasa a Señor Pastillero que realiza un espectacular pase en largo a Cloud2027, se queda solo ante el portero, dispara y... Puto manta de mierda, no sé ni cómo eres tan subnormal.